Es un placer enorme estar aquí en este bello país, es mi primera visita a Paraguay y hemos tenido esta mañana una discusión y conversación muy franca y abierta sobre temas bilaterales y multilaterales y regionales. Siempre agradecemos al gobierno paraguay y al pueblo paraguayo para su amistad y ser un aliado estratégico importante en esta región. Desde Washington estamos muy agradecidos del apoyo de Paraguay en asuntos de democracia, liderazgo en asuntos económicos y de derechos humanos. Entonces, gracias por la visita hoy. Ha sido una conversación muy fructífera. Gracias. ¿Existe algún avance sobre el pedido de investigación de congresistas de su país? ¿Ha formulado respecto al caso del avión iraní-venezolano que de alguna manera está vinculado con un grupo terrorista? En realidad, mi gobierno está preocupando con la situación del avión ahora en Argentina. Y estamos hablando con el gobierno argentino sobre esta situación. Ahora no puedo decir nada más sobre eso porque es una conversación entre los Estados Unidos y Argentina específicamente sobre esa investigación. Puedo decir que nuestra prioridad como embajada acá en Paraguay es para trabajar con el gobierno paraguayo en muchas áreas y uno es importante, es para mejorar la seguridad regional. Es importante para Paraguay, para los servicios y para la región en general. Próxima pregunta. Si llegue a Estados Unidos como decisiones hacia nuestro país o frente a personas significativamente corruptas, ¿existen casos abiertos en contra del E-Express y en nuestro cargo de servicio, hubo enlaces y si son eventualmente extraditales? Mi prioridad como embajador y nuestra prioridad como embajador y nuestra prioridad como gobierno es para trabajar con las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las designaciones de funcionarios del gobierno extranjera como significativamente corruptos es una parte de nuestro trabajo para apoyar el gobierno paraguayo y el sistema paraguayo en esta lucha. No podemos revelar ningún detalle más allá de los que ya están disponibles públicamente porque no para evitar indiferencia en las investigaciones en cursos o futuros. Puedo decir que vamos a continuar utilizando todas las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción. La próxima pregunta, por favor. Embajador, ¿Estamos Unidos va a cooperar con la Fiscalía Paraguaya a raíz de esta investigación que iniciaron aquí contra los destinados corruptos? continuaremos promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal y vamos a continuar nuestro trabajo y nuestra cooperación con el gobierno del presidente Ardo Benítez y también con las instituciones paraguayas